Música Buenos días familia Sábado Sabadete Lo estaba pensando ahora Llevo ya 5 meses Y junio va a ser el sexto aquí en Tidona Es el que bajó bastante a puerto Entonces son 5 meses seguidos Todas las semanas Pero ostras Y es que desde que llegué Aparte de las cafeterías que ya habéis visto en los blogs La comuna Hidden Pues es más afiado la fábrica Me recomendaron una Y no he ido todavía nunca a ella Así que hoy va a ser el primer día El primer que fe de la mañana va a ser de ahí Creo que se llama Idlehans Si no me equivoco Y no recuerdo mal Se llama Idlehans Y por cierto, mirad Chira ya va progresando Ya va Por eso han empezado las obras Que antes nada Yo ya estaba preocupado Y digo Hostia Al final lo van a abrir aquí Pero sí Sí, 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 sí Muy rico el café Muy rico Voy a volver más aquí Además, habéis visto Tienen zona para trabajar Deep Puta madre ahí dentro Muy bien, muy bien Me voy a poner mejor La manta La manta ya La manta ya como que no hace falta Os podéis creer Que creo que me he ido sin pagar el café Cosas que os tengo que contar Seguramente ya lo habéis visto Porque mi intención es que Ese vídeo salga después del de mañana Que es domingo Pero bueno Tengo beta de iOS 17 En el iPhone Voy a instalar la beta de iPad 317 En el iPad En el Apple Watch No, nunca he estado la beta en el Watch No me arriesgo a eso Así que Uh, Nike Dang Athletic Loop ¿Qué dices? Creo que os haré un vídeo De mi experiencia Tras una o dos semanas Con la beta de iOS 17 Aparte del vídeo que tuvisteis De las novedades que a mí Al menos más me gustan Dicho esto ¿Veis el salón? Bueno, esto va a cambiar Muy pronto Cuestión de horas Eh, hice un pedido de IKEA Tengo que ir a recogerlo ya Le iré después Porque tengo que editar ahora un vídeo Pero por fin Esto ya va cogiendo Forma de casa De hogar Me faltan aún Ciertos detalles Por ejemplo Quiero poner ahí Un espejo Con una planta al lado Que creo que va a ser Esa de ahí Pero bueno Esto ya lo iréis Lo iréis viendo en los vídeos Hoy voy a ir a por bastantes cosas a IKEA Al IKEA que hay aquí Que es un punto de acogida No hay IKEA Real editado Vamos a por los muebles Ojo con el temazo Ojo con el temazo Esta es la situación Yo en ningún momento Sabía que La caja Era tan larga Hostia ¿Qué me decís de esto? Eso sí Como te voy a tener herramientas Para montarlo Hoy la tele no la hemos puesta Os enseño un poco Lo que he comprado Dos posavasos Tres cajitas de estas Para meter aquí dentro el café Y que no estén las bolsas a la vista Una cucharita para coger el café Una caja Para meter la regleta Que voy a ir al lado de la tele Para que no se vea Más cosas El que tengo Esto para dejar platos Y todo esto Sarténes El que tengo Meh Así que he comprado uno Para ropa sucia Efectivamente Necesito destornilladores Que no tengo Porque los que me dejó a Jordi Se los devuelví Las dos Igual está abierto La tienda de abajo Y tiene destornilladores Ya que he empezado Yo cuando empiezo una cosa Me gusta acabarla Ahora tengo que ver Si realmente Me valen Porque no he mirado El tamaño ni nada Os había dicho Que no me gusta Dejar las cosas A medias Esto ya De verdad es Un hogar Obviamente No está terminado Porque aquí Como digo Hay un espejo Y tal Pero bueno Fijaros Como ha quedado todo Aquí el puff El mueble Por fin Falta por aquí Un Apple TV Que me lo va a dejar Nikkei hasta que yo Me lo compre El Sonos Con el cuadro Una plantita Perfecto todo Un fan de Atleti Por supuesto HomePod mini Y luego Claro la planta estaba aquí Yo he puesto aquí Una lámpara Que estaba en la habitación Allí al fondo Pero no utilizaba nunca Y también me quiero poner aquí Algún tipo de planta Así que bueno Yo creo que Bastante Bastante mejor De como estaba Ahora de verdad Ya esto parece un hogar Con un salón En condiciones Pequeñito y tal Pero para mí es que vamos De maravilla Y ostras El mueble Perfecto De distancia Cuando lo he visto Pensaba que iba a ser Un poco más grande De lo que debería Pero para nada Perfecto Va cuadra con las líneas Del sofá Increíble Muy muy bien Muy muy contento Con el cambio Y aprovechando Os cuento una cosa Una de las partes Que más me gusta De la casa Es esto Mirad Este cuadro De Alex NQ8 Con bueno La Jordan High Y en colaboración Con Off-White Pues esta lámina Es una De las muchas Que va a haber Por casa Porque mirad Os las enseño Y esta No debería enseñarla Porque es un regalo Es un regalo Para mi amigo Pepe Que bueno Si estás viendo el vídeo Pepe Ya te hago spoilers Si no Hasta no te lo de No lo vas a saber Pero aprovechando Por cierto También me ha regalado Alex Unos stickers Que pegaré Ahora en el Mac Alguno de ellos Y me ha escrito Una especie de dedicatoria Dice Javi muchas gracias Por seguir apoyando En mi trabajo Espero que los nuevos diseños Te molen más O igual Que los anteriores Un fuerte abrazo Posdata Te mando unas pegatinas Por si te atreves A ponerlas en el Mac Alex N. Create Se me ha ocurrido Con Alex Ya está hablado Que vamos a hacer un sorteo Un sorteo En el que Vais a poder elegir La lámina Dentro de su catálogo Que queráis Lo vamos a hacer A través de Instagram De hecho El día que se publique Este vídeo Yo publicaré un post Con unas fotografías De sus láminas Para que podáis Hacer el sorteo En colaboración Con Alex Los requisitos Van a ser muy sencillos Seguidme a mí Seguid a Alex Poner un comentario Con varias personas O con una o dos personas Que Bueno Que consideréis Que les puede gustar esto Y compartirlo En historias Como digo Tendréis En mi Instagram La foto La dejaré también Dejado el enlace Anclado En la descripción Del vídeo Y bueno El envío Lo voy a pagar yo Alex va a poner La lámina Así que Si os gustan Estas láminas Fijaros Con un cuadro de Ikea Queda De maravilla Así que Os animo A que participéis Os animo A que vayáis a Instagram Y si queréis Y si os gusta Este tipo de Decoración De láminas Puedo tocar una La que queráis La lámina La podéis elegir vosotros Dentro de todas Las que hace Alex Así que Mucha suerte ¡Suscríbete! 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 Pues se ha quedado Un fresquito Muy agradable La verdad Creo que lo tenemos Yo he advertido Que cuando empiezo Una cosa Me gusta Terminarla Aquí lo tenéis Familia Además Hemos enmarcado Esta lámina Life is too short To wear boy In sneakers Pero No es la única Nike Is the answer To everything Top El resto de láminas Me las guardo para Puerto Llano Yo creo que hoy hemos Terminado El piso Por así decirlo 9-5 9-5 a final de la Champions Manchester City Inter de Milán A las 9 Obviamente Quiero que gane el City Con Pep Siempre No os enfadéis Los haters de Pep Madridistas No os enfadéis Pero es que es el Es el mejor Entrenador Del mundo La historia Puede ser también ¿Qué tal? No os enfadéis No os enfadéis ¿Qué tal? No os enfadéis ¿Qué tal? No os enfadéis Aquí Hola Bienvenidos Al canal De Miquel Molina Bienvenidos Al estudio Que no está 100% acabado Pero 90% Cositas nuevas, luz, 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 no entra en el plano, mira, perspectiva, esta es una cámara, perspectiva Y pues ahora me he optado un de esto para hacer top downs, entonces, y ahora tengo una imagen ahí, se ha comprado una cámara nueva Entonces, mira, aquí, ahora tengo dos ángulos, tengo la toma esta y tengo la toma de abajo Entonces ahora no tengo que hacer b-roll ni nada y cuando quiero grabar un vídeo de noticias de IOT17, grabo de ahí y grabo de aquí Las cosas de esto va, Dani Splat, gracias por ayudarme y tener tanta paciencia conmigo porque está quedando muy chulo Dani, yo tengo paciencia con todos Dani Eh, y nosotros también tenemos paciencia con él enviando las notas de audio que envió Hostia, eso es verdad, eh Diez minutos de audio, un podcast Que es mejor ganar Guardiola El Pep, el Pep Un podcast, 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 un podcast Gracias.